Este partido por Ligilla en 95 era muy importante porque llegaban con chances en definir Peñarol, defensor y también Liverpool. La victoria va a ser para este equipo que tenía Silva Cantera, que tenía Leo Romay en el arco, que tenía Pipa Zoom muy cerca de él, para los dirigidos por Juan Auchaín, por defensor. Peñarol precisamente se viene para la foto con el 1 Flores en el arco, el 2 Tais, el 3 José Enrique de los Santos, 4 Aguirre Garay, 5 Lima, 6 Baltierra, 7 Gonzalo de los Santos, 18 Pacheco, 10 Benguechea, 9 Romero y el 16 Rodríguez. Defensor Sporting vestido de blanco, solo con medias violetas, con Romay en el arco y con el 1. El 4 Traversa, 2 Aguiar, 3 Zoom, 6 Los Santos, 18 Flerkin, 14 Silva Cantera, 15 Romero, 10 Tejera, 9 Abreu y 11 Miranda. Julio Mato, un árbitro que no quería defensor para este partido, observa todo, ya casi listo para que Pacheco toque y comience el fútbol. Dima, otra vez Silva Cantera. No pudo Romero de los Santos, el capitán José Enrique se cayó y ya se levantó Martín Rodríguez. Pacheco, otra vez Martín Rodríguez, Martín. Se olvidó de la pelota Martín Rodríguez, la recogió igual otra vez. Vengo Ichia, Pacheco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol el Toni Pacheco! ¡32 minutos y medio! ¡Excelente pared! ¡Pacheco! Ya se coloca Traversa por el medio, vienen Miranda y Flerkin al segundo palo, Abreu, otra carga violeta. Romero, Flerkin, Abreu, 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 Tejera, ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting! ¡Marcelo Tejera! ¡Empato defensor! Habrá una pelea entre cuatro de Peñarol. La llega a dominar, la toca, es todo absolutamente ilícito y por atrás aparece Tejera, solo para resolver. Vengo Ichia, otro centro, vengo Ichia, cabezazo, ¡Romay! ¡Espectacular cabezazo del Potro! Impresionante el flaco Romay. ¡Allí llega Tejera, 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 ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting, Marcelo Tejera! Se lo perdió Peñarol y lo hizo Tejera, Defensor 2, Peñarol 1. ¡Barrera mixta! A la altura del punto penal, Vengo Ichia intentará colocarla. ¡Llega Vengo Ichia, otra vez barrera! ¡Tiro de esquina! Roja. ¿A quién? A Flerkin por adelantarse. Tarjeta roja de Julio Mato. Enérgico el juez del partido. ¡Vengo Ichia! ¡Vengo Ichia! ¡Barrera! Y después Abreu que la tira al Diablo. ¡Vengo Ichia, otra vez! Doble amonestación para Heber Silva Cantera, que todavía le está hablando al árbitro Mato y recién ahora se va a ir. Ahí viene Silva Cantera. 48-25. 48-30. ¡Ganó Defensor Sporting! Cuando estuvieron 11 contra 11, Defensor fue superior a Peñarol. Después ya no fue partido. Peñarol no aprovechó la superioridad numérica. Esto condena a Peñarol a un partido más para llegar a la Libertadores. Defensor, si Liverpool no gana, es campeón. Si Liverpool gana, al final de la liguilla, el ganador va directo a la Copa. El perdedor juega con Peñarol por otro lugar. Fútbol Uruguayo fue distinguido, su conductor, Sergio Gorsi, como el mejor conductor de programas deportivos, en ese año. Va a recibir el premio de manos de Mónica Wilmington y de Pepe Vázquez. ¡Qué jóvenes éramos todos! Fútbol Uruguayo es homenajeado por la República. Y Sergio Gorsi, naturalmente, recibe el premio. Hacen una realización uruguaya para lo que muy bien decían, no sabía que tenían esa información, que es la señal de 65 canales de cable que hay en la Argentina, es la número uno. Y el único programa es el de fútbol uruguayo, es el único programa que no es tocado por los argentinos, que viene tal cual lo mandamos nosotros.